Hola amigos del canal Random, retomamos una saga que teníamos sin terminar. Y no, no hablamos del Señor de los Anillos, hoy hablamos de... La Purga Infinita. Por cierto, suscríbete y danos un like, hombre, que no se gasta el botón. Dentro vídeo. Comenzamos con un grupo de mexicanos que avanzan por unos túneles hasta cruzar la frontera. Diez meses después, un día antes de la purga, un vaquero llamado Dylan intenta domar un caballo, pero sale mal. Aunque hay alguien que consigue domarlo con facilidad. Juan, uno de los mexicanos que vimos antes. A Dylan parece que no le gusta que los mexicanos se mezclen con ellos, y lo deja claro durante una cena con sus amigos. Pero no nos deis un dislike por culpa de este más cachapas. Diez horas antes del comienzo de la purga, los gañanes empiezan a preparar sus armas. Y Tucker, el dueño del rancho, le da dinero a Juan para que pueda protegerse durante la purga, ya que por lo visto parece que le hará falta. Juan y su mujer Adela esperan un autobús que los lleva hasta un edificio seguro. La purga da comienzo y empieza la violencia en las calles, mientras los Tucker bailan, menos Dylan, que revisa las cámaras. Un ruido llama su atención, así que va a por munición, pero se asusta al ver a su mujer, y ya de paso vemos que en un plano tenía el arma levantada, pero en el siguiente no. No. Total, que esta escena no sirve para nada. Adela habla con uno de los guardias que los protegen, ya que resulta que los que están en el edificio les pagaron por protección. Según dice Adela, no le sorprenden los tiroteos, porque está acostumbrada a ellos de cuando vivía en México. De repente llegan unos vehículos con purgosos racistas, que dicen que quieren eliminar a los extranjeros porque según ellos saquean a los Estados Unidos. Y entonces, se van. Otra escena en la que no pasa nada. Termina la purga, y todos los protagonistas están a salvo. ¡Hombre claro, si no, no serían los protagonistas, Zeneke! Así que ahora toca limpiar las calles, recoger los cadáveres, etcétera, etcétera. Pero al regresar al trabajo, Adela se da cuenta de que falta mucha gente. Y no es lo único raro que pasa, ya que vemos objetos que desaparecen. Vamos al rancho, donde Dylan recibe la visita de una pandilla de purgosos. Mientras tanto, Adela se encuentra a una jaula con una cabra en medio de la calle. El mecanismo que la abre está dentro y manchado de sangre, así que Adela intenta accionarlo. ¿Y qué podría salir mal? No veo fisuras en su plan. Pues claro, aquello se convierte en una trampa a los au. Luego vienen unos dulces conejitos diciendo que la purga no se acabó porque es una purga infinita. Eh, vale, ok. En fin, que cuando van a matarla, casualmente aparece el jefe de Adela que la ayuda. Y luego se toman su venganza. Pero en otra casualidad más, justamente llega la policía y los arresta. La película debería llamarse Casualidad Infinita. Podemos ver que Adela agarra los brazos de Darius, luego tiene las manos sobre sus hombros, y al siguiente plano las manos de la chica han desaparecido. Juan y su compañero de trabajo llegan al rancho y se dan cuenta de que está pasando algo extraño. Resulta que un vaquero llamado Kirk tiene amordazados a los Taker y amenaza con matarlos a todos. Y es en este momento donde empiezan los discursos, ya que parece ser que como los vaqueros son pobres quieren vengarse de los ricos y hacer una purga permanente. Pero los discursos no acaban aquí, ya que el padre les da la razón y empieza a hablar de que los americanos dejaron a los nativos en sus tierras, porque así es la vida en Estados Unidos, que la gente se enriquece de los pobres, bla bla bla. Además le dice que la purga en la que tanto se apoya también la crearon los ricos. En fin, que le inflan los pidiéndolos a Kirk y este le mata. Esta escena es totalmente absurda. Taker vio a Juan y a su amigo armados. Entiendo que quisiera ganar tiempo para distraerlos, pero... ¿Por qué provocar que le matasen? Juan y su colega comienzan a disparar y se cargan a Kirk. Luego liberan a los Taker, pero llegan más purgosos, con lo que se suben en un camión que estaba junto a ellos por el poder del guión y se van. El pueblo es un caos y Juan recibe una llamada de Rosa, que es una compañera de trabajo de Adela, que vio como la policía se la llevaba. En la furgoneta, junto a Darius y Adela, hay un par de taraos que sobreactúan muchísimo. ¡Soy actriz! Dylan y compañía se dirigían a la comisaría, pero la carretera está bloqueada. Así que Juan, su compañero y Harper van a buscar a Adela. Momentos después aparecen purgosos cerca del camión, y Dylan baja para enfrentarse a ellos. Lo extraño es que su mujer no los vea a pesar de estar frente a ella. De repente, uno de ellos se pone en su ventana, pero Dylan se lo carga. A todo esto, el martillo que llevaba desaparece con los cambios de plano. Además, vuelve a aparecer... pues porque sí, porque es gratis. Pero bueno, vamos a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Tarararán, tararán, 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 tan, 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 tan! ¡Tararán, tararán, 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 tan, 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 tan! ¡Eso es! Vemos que el purgoso ha cambiado totalmente de posición, igual que el martillo. Ya de remate, está debajo del peldaño de la cabina del camión. ¡Realismo! ¡Es que no me lo creo, tío! ¿Cómo es posible que lo hayan hecho tan mal? Otro purgoso ataca a Dylan, pero el vaquero le machaca con el martillo. Lo mejor de esta escena es el enigma de los cascos, ya que vemos que al pegarle al pellizcalombillas este le quitó el casco, pero al cambio de plano vuelve a tenerlo puesto. Ya de remate, vemos que el desgarramantas al que mató antes también llevaba el casco puesto, ¡pero ahora no! Es que vamos a ver, Teofrasio, para 30 segundos que sales en la película, te has equivocado un montón de veces. Regresamos con Adela y Darius, que siguen en la furgoneta, pero un cohete hace que vuelque el vehículo. El calvo malvado se libera e intenta matar a la chica, pero Darius consigue soltarse de sus ataduras y lo mata. La furgoneta volcó por un cohete, pero ¿qué hace este tío aquí encima? ¿Está tomando el sol o cómo va esto? Juan y compañía consiguen rescatar a Adela y Darius de la furgoneta. ¡Ya está bien, por favor! ¡Mirad la puerta del vehículo! Ahora apenas está manchada de sangre, ¡pero luego está llena! ¡Magia! Oportunamente para el guión llega Dylan con el camión. Parece que la carretera ya no está cortada, ¿no? En fin, que todos se suben menos Darius, que irá a buscar a su familia, y del que nunca más volveremos a saber de él en esta película. Total, que abandonan la ciudad soñada por Michael Bay. Tras parar en una gasolinera descubren que se ha declarado la ley marcial, y que México y Canadá abrirán sus fronteras durante 6 horas para dar refugio a los norteamericanos desarmados. Así que, próxima parada, México. Unos motoristas random intentan detener el camión, pero Harper tiene una idea, mostrarles la bandera que encontró en la gasolinera. Que representa el lema de la purga para siempre. Sí, sé lo que vais a decir, que las banderas son diferentes, y tenéis toda la razón. En fin, que tras ver la bandera los dejan tranquilos. Como el camino está bloqueado, reanudan la marcha a pie, e intentan acortar por un cine. Pero el disparo de un tanque divide al grupo, ya que Adela y Cassidy están dentro, y allí tienen que deshacerse de algunos purgosos. Para volver a estar juntos siguen una serie de señales que son unas rosas. Se supone que los mexicanos las repartieron por toda la ciudad para ayudarse entre ellos. ¿Os lo creéis? Pues yo tampoco. Por el camino se encuentran a unos purgosos liderados por un Chuck Norris de AliExpress, y se cargan a Tete, el amigo de Juan. Si sois de los que miráis escotes, os habréis dado cuenta de que la cantidad de sangre que tiene la rubia va cambiando según el plano. ¿Eh? ¿Guarretes? Eh, Canal Random, pues tú te has dado cuenta de lo estar señalando. Sí, pero porque yo hago una labor informativa, tú lo estás mirando por vicioso. Por el poder de la casualidad llega el ejército, momento que aprovechan Juan y compañía para huir. Chuck Norris purgoso se cabrea porque mataron a la rubia, así que decide ir tras ellos. Adela encuentra el lugar seguro señalado por una rosa. ¡Bah! No se nota nada la señal, ¿eh? También disimulada que ningún purgoso en toda la ciudad lo ha descubierto. Ríete tú de los puzles del Resident Evil. Total, que una vez dentro se reencuentran, y Adela se da cuenta de que Tete no está. Pero bueno, a ver si sois capaces de encontrar el error de esta escena. ¡Música de Tetris! ¡Otra vez! ¡Eso es! Adela tiende la mano en el pecho de Juan, el cual la está agarrando. Pero al cambio de plano, no hay mano ni nada. ¡Fiesta! Los purgosos han atacado una base militar, con lo que el ejército se ha retirado y México cerrará sus fronteras inmediatamente. Y Harper está tan impactada por la noticia que se olvida de cuál era la mano que tenía sobre su boca. Thiago llega con un camión para recogerlos, y cómo ha llegado hasta ahí sin que le haya pasado nada es... Es un misterio. Muy misterioso. Chuck Norris purgoso es uno de los jefes del movimiento de la purga infinita, y le informan que han encontrado a los mexicanos. Cassidy se va a poner de parto, porque claro, cuando hay una embarazada en una película, lo normal es que se ponga de parto en el peor momento posible. ¡Toma cliché! Una vez cerca de la frontera continúan a pie, pero Dylan quiere ser un héroe y quedarse para protegerlos, ya que Chuck Norris se acerca con sus colegas. Cuando Dylan se lo explicaba a su mujer, la estaba agarrando de las manos, pero al cambio de plano, tiene su mano derecha en el pescuezo de Cassidy. Luego la mujer se va, pero otra vez se monta el lío con las manos. En fin, que nativos americanos, mexicanos y el vaquero se preparan para plantar cara a Chuck Norris y su ejército de racistas purgosos. Tras un breve tiroteo, se quedan sin munición y se protegen detrás de una caravana. Pero cuando los purgosos los rodean... ¡No están! No sabemos de qué forma llegan hasta una cabaña, y como si se tratara de una peli de Rambo, se cargan a un par de purgosos. Luego se deshacen de unos cuantos más, pero Chuck Norris se lleva a Adela. ¡Ojo al croma! ¡Que aparecen pelos del barbudo flotando! ¡Madre mía! Chiago y el otro nativo se cargan a un par a flechazos. Porque claro, como son descendientes de Apaches, Cherokis o alguna tribu de estas, pues tienen que usar flechas. ¡Más clichés! Chuck Norris purgoso amenaza a Adela con matarlas y no llama a sus amigos. Recordemos que el barbudo quiere venganza porque mataron a la rubia, pero entonces llega Juan, que le sorprende con la ayuda de Dylan. Claro, como son vaqueros, usan lazos. ¡Usan lazos! ¡Es que esto es el cliché infinito! ¡Sólo falta el oriental que sabe a artes marciales! Bah, da igual. ¡Adiós Chuck Norris! Llegan al campamento de refugiados, y Dylan descubre que ahora es padre. Mientras tanto, México acoge a 2 millones de estadounidenses, y nadie sabe si conseguirán detener a los purgosos. Da igual si los detienen o no, lo que tenemos que esperar de verdad es que no vuelvan a sacar otra película como esta. ¡Fin!